amigos buenos días estamos saliendo de los cuartos bien nunca les enseñé la cabañita pero les voy a enseñar con las cabañitas ahí están ahí está ya aquí ay se me cayó o sea de que cargando mil cosas y nada más tengo dos manos me puse los lentes de sol porque vean me pico me pico un un mosquito en el ojo este lo ven en el ojo izquierdo si de por sí mis ojos están bien chiquitos ahora se van a ver minis o sea neta me comieron viva no veras de eso de ahí pero aquí te picaron muchísimos pero la verdad no lo siento tanto ahora estuvo valió la pena vale la pena ahorita vamos a desayunar y luego tenemos que ir al puerto porque todavía no tenemos vuelo para ir a lima mañana entonces aquí en ninguna parte a internet ni siquiera señal de teléfono entonces tenemos que ir como a una hora en bote para poder hablar por teléfono para poder agarrar internet y para un instagram no la verdad es que he disfrutado estar sin internet o sea creo que es lo más que he durado sin subir una foto a instagram ni siquiera cuando estaba en costa rica no se puede dormir súper bien si hemos dormido delicioso o sea como a las 9 y media de la noche ya estamos así de que durmiendo profundamente hola hola oh there's a tarantula oh there's a tarantula uh oh there's a tarantula ahí está la tarantula vean eso oh my gosh that is huge look at that wait it's like super blending in sorry ¡Wow! Ya desayunamos y ahorita nos vamos otra vez en el bote para el puerto donde podemos agarrar internet Y arreglar unas cositas y yo a ver si me puedo subir una foto a Instagram que no he subido Y ya, pero miren, está delicioso aquí el clima No me quiero ir de aquí Amigos, es que es increíble, o sea, la piel la siente así como wow De verdad, como la siente súper hidratada así, delicioso, delicioso Está bien padre ¡Vámonos! 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 Y es el marco perfecto para plantar nuestra cárcel ¡El marco perfecto para plantar nuestra cárcel ¡Gracias! ¡Actualización! Ya tenemos vuelo para mañana y ahorita vamos a regresar a la selva para hacer más exploración Esperemos que podamos tener wifi o internet o algo Porque la verdad ya lo necesito Con a mi ojo, me empezó a dar como comenzó un poquito Y ya, pero estamos aquí en el pueblito Amigos, el clima es la cosa más rica del mundo aquí Ok, vámonos Vean mi cara, estoy media sudadita Ahorita venimos llegando, ya regresamos otra vez a la selva Ya tenemos nuestro vuelo Y ahorita nos vamos a quedar en otro hotel Bueno, aquí no son hoteles, son como cabañitas Entonces nos vamos a quedar en otras cabañitas esta noche Porque vamos a ver como que el área del otro lado del lago Vamos a explorar esas partes también Y ahorita nos acaban de recibir con un juguito delicioso de maracuyá Está súper refrescante Es nada más maracuyá, como que le ponen maracuyá, agua Y un poquitito de azúcar Porque sí está un poquito dulce Pero también está ácido al mismo tiempo Entonces no está de que azucarado Pero está aquí hecho el momento La verdad, tenemos mucha hambre Ya queremos comer Y nomás nos vamos a arreglar rápido Para ir a explorar más de la selva Me serví una ensalada, amigos Que se ve absolutamente deliciosa Que tiene como un tipo pico de gallo Tiene calabacita cocida Tiene estos, este... Como ejotes verdes Tiene cebolla, betabel Se ve delicioso Se ve unas aceitunas Deli, deli, deli con limoncito ¡Provechito! ¿Y tú qué harás yo? Yo tengo papa con cremitas Arroz, garbanzos y pollito ¡Qué rico! Y betabel ¡Provechito, Jaco! Gracias Igualmente Amigos, llegamos al cuarto Y vean Es increíble Está al lado del río Les voy a enseñar Miren, aquí entras Y luego ahí está Luego, luego Son esas cabañitas Y entras por acá Aquí tenemos unas hamacas Estas sillitas Y las dos Y las dos camitas aquí Que está súper, súper bonito Y luego esto para los mosquitos Porque aquí se necesita Y por acá ya está el baño Y aquí está el escruzado Y acá está la regadera también Que miren Qué bonito está Perfecto para la última noche aquí Que vamos a estar en En Puerto Maldonado Madre de Dios Ahorita en un ratito Ya nos vamos a ir A la siguiente excursión Que vamos a ir a un canopy Que un canopy es básicamente Como un puente colgante Entonces vamos a andar por allá Creo que es como Una hora y media De caminata y así Así que va a estar bien divertido Pobrecita La picaron bien feo Entonces Como es blanca Se le nota más Y Pero te duele Sí Sí le duele Es que su piel es más delicada Pero Yo también estoy toda picoteada Por todas partes Pero pues así es Así es aquí en la selva Amigos Que le vamos a hacer Pero bueno Vamos a estar aquí Y Ahorita nos vemos Para otra excursión ¿Qué será? ¿Qué será eso? Un rodiento ¿Un rodiento? Ay qué bonito ¿Ya estás mejor, Jekyll? Sí, ya mejor Qué bueno Y ahora sí Ahora sí traemos pantalón Amigos Porque ayer Traíamos shorts Y nos comieron vivas Los mosquitos Así que Esta vez no Vamos Mi outfit Cero cool Ahí está su outfit Por los mosquitos Me puse Opa Las que aparecen pillanas Están cargando cosas Vean que increíble está eso Ok So They cut the leaf first Ok Every ant Have a Specific job Wow Esto es un pimiento Amigos Vamos a probar Es un ají Es un ají Despacito no vas a jajar ¿Qué tal? Mmm ¿Pica? Es spicy Se ve a habanero Es como habanero Sí Pero ¿Puedo probar? No Para la cena Tal vez Está bien picoso Sí Me mordí una cosita mini mini Y ahora Ya vamos al canopi Que es otro puente Así como el que vimos ayer Pero este es diferente Entonces Va a estar cool Me gustan Porque se puede ver Muchas cosas padres de arriba ¿Puedo probar mi mano? Get away from me Oh my God Oh no Eww Gross ¿Te hizo popo? No, I'm clear ¿Es que es popo? ¿Es que es popo? No, es que es popo Ok Puedo probar a Jackie Vamos subiendo Aquí haciendo pierna, amigos Jackie, ¿Cómo vas? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No Jackie Ah Tercer Tercer día en la cena Y cada día me veo peor Y peor Y más sudada Y más picotada Y más 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 fachosa Más Yo también Ay, sí Ay, sí Qué bonito siempre se ve perfecta Ay, sí Con el ojo ahí y todo Cuásimo 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 Parezco Cuásimo Ay, pobrecito Qué mala No Cuásimo es bello No Cuásimo Mira, mira Tienes Los velozos Acá estoy Cuásimo Ahorita tenían fruta aquí de adorno en el comedor, y Joanita se lo está comiendo. Estoy comiendo el adorno del hotel. Me voy a agarrar una cucharita. ¿Qué onda? Ahorita estoy sola, Jackie se fue. Es que había dos opciones de actividades. Me voy a poner la lámpara. Había dos opciones de actividades en la noche. Estaba la opción de irte en bote por el lago, y luego también estaba la opción que yo voy a tomar, que es caminar por la jungla en la noche. Y se me antoja. No sé, vamos a ver cosas curadas, entonces ahí donde vamos. ¿Quién está aquí? ¿Cómo te fue? Muy bien, vimos dos caimales. ¿En serio? ¿Los agarraron como ayer? No, no nos atrevieron. Pero sigue lejos tú. Vamos a cenar. Y es bufete. Está feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos a dormir. ¿Me ves? No, no te veo. A ver. No. Salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches amigos! Ya nos vamos a dormir. Y estamos aquí como en un... Miren lo que es. Es como una cosa que le tienen que poner a la cama. Porque si no entran todos los mosquitos. Y... Está bien porque esta vez no me da... Espero que no me pique otro en el otro ojo. Pero mañana nos tenemos que levantar súper temprano. A las 5 de la mañana nos tenemos que levantar porque... que vamos a ir a un lugar que se llama lago sandoval y luego de ahí ya regresamos nos cambiamos y ya salimos y ya partimos y otra vez a san diego la verdad que ya extrañamos casita verdad ya aquí si ya estamos listos para regresar como que una semana estuvo perfecto bueno yo ya me termine quedando más pero si les quería decir muchas muchas gracias por acompañarnos en este vídeo traigo mi celular otra vez porque aquí igual que el otro lugar apagan la electricidad una cierta hora entonces es para salvar me gusta eso como que está realmente cuidan mucho el ecosistema aquí la naturaleza y todo está muy padre los quiero mucho amor los quiero mucho amor los quiero mucho amigos recuerda que eres luz vida y amor nos quieres y muchas gracias amigos y los veo mañana para otro blog aquí los quiero mucho un abrazo frutal muchas bendiciones y nos vemos mañana sale bye